Eres un soldado galáctico ilustrado Estás en la batalla y nada te hace daño Y si mueres, ¿qué más da? Vuelves a resucitar Tres minas horas que el fuego te va a dar Vuelve a todo escuadrado, no hay nada circulado Construyes y destruyes todo esto de tu lado Todo lo puedes hacer Sacar, volar o correr Y nada, nada te puede detener Ella te ve, no entiendes Crees que podés Que sabes, los dedos presientes Que tu ladrillo está por sonar a tener Y otra vez te perdés Tu espacio se vuelve virtual Las luces te quieren Y no te importa, ya te dejaste Arrastrar Estar tan bueno adentro Que quedas en el cuento Afuera te reclaman Tienes que hacer la cama Y si mueres, ¿qué más da? Vuelves a resucitar Tres minas horas que el fuego te va a dar Tres minas horas que el fuego te va a dar Ella te ve No entiendes Crees que podés Que sabes, los dedos presientes Que tu ladrillo está por sonar a tener Y otra vez te perdés Tu espacio se vuelve virtual Las luces te tienen Y no te importas, ya te dejaste arrastrar Te preferís avanzar Te espanta la gran realidad Creer ser el dueño Pero sabes que no te podés escapar Y si cortas, ¿cómo vas? Terás a tu piel que tocar Siempre otras vidas Que juntas para poder soñar Realidad Soñar en realidad Soñar en realidad Soñar en realidad ¡Ahhh!